Te veo cuentas, te veo cuentas, hoy cuentas, cuentas a Dios, hoy no cuentas, te veo cuentas, le veo cuentas, le veo cuentas, le veo cuentas, hoy cuentas, cuentas a Dios, hoy no cuentas. No cuentas, no cuentas, 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 cuentas a que vuestra merced no iba a volver. Yo pensé, Benny, tan pronto recibí su recaudo. Pero todos los caminos están vigilados. No pude llegar a seca del pueblo. No se preocupe. Vuestra merced ya está aquí. Y eso es lo que importa. Pero ahora vine. Y solo me voy si la llevo a vuestra merced de la mano. Vamos, chica. Vámonos ahora. Vámonos. Me gustaría Iquiloa. Pero no puedo. No puedo dejar a mi madre sola en casa del sargento mayor. Sería muy triste para ella. Yo no lo creo. Todo el mundo sabe que vuestra merced se acuesta con el sargento mayor. Que es su esclava preferida. Que él se restriega con su cuerpo. Yo pienso que con él a vuestra merced le gusta la comodidad, los regalos. Y que ya se acostumbró a vivir a ese tipo de vida. Me esforzó, Iquiloa. Se lo aseguro. Pero hasta hoy el sargento mayor solo me atení una vez. No puedo creerlo. ¿Cómo? ¿Cómo? No puedo explicarlo. Pero yo sé bien lo que hago. Es muy astuta, chica. Y yo pasé todos estos meses pensando en el día que vendré a buscarla. Imagínense desaparecernos por ese mundo adentro. Y ahora vuestra merced dice que no quiere ir. No dije que no voy. Solo que necesito tener todo muy bien arreglado. Me llevaré a mi madre conmigo. Yo soy fuerte, Iquiloa. Puedo correr por las piedras, huir de los cazadores, de los perros. Pero ella no. Entonces espéreme. Que buscaré la forma de llevar a su madre. Iquiloa. No se vaya. Yo no puedo perder tiempo hablando aquí, chica. Soy un negro fugitivo. Si me agarra me arranca en el cuero. Todavía tengo algo muy importante que decirle. ¿Qué puede ser más importante que huir? Cuando el sargento mayor me tocó, me dio asco, Iquiloa. Asco de su olor, de sus manos. Pero crecí escuchando decir que el amor es bonito. Yo quiero saber cómo es. Sin se esforzar. No lo entiendo, chica. Yo quiero un beso, Iquiloa. Quiero sentir sus manos en mi cuerpo. Como una mujer. No como una esclava. Quiero saber cómo es el amor. Sin ser esforzada. Acuéstese conmigo, Kiloa. Si. 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 Gracias por ver el video.